Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, anatomía, es la ciencia que estudia la estructura y organización de los seres vivos, especialmente en lo que se refiere a la forma y disposición de sus órganos, tejidos y sistemas internos. Este campo del conocimiento se centra en desentrañar cómo están conformados los cuerpos de los organismos, desde un nivel macroscópico, como los huesos y músculos, hasta un nivel microscópico, como las células y tejidos. La anatomía es fundamental en disciplinas como la medicina y la biología, ya que proporciona la base para comprender el funcionamiento del cuerpo y su relación con la salud y la enfermedad.